Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy gracias a nuestros amigos de Fratello vamos a aprender cómo forrar con masa elástica. Hay muchos mensajes siempre preguntándonos cómo hacemos con la masa elástica porque es un tema para ver la porosidad de la masa. Pues les voy a comentar. Primero, que si quieren utilizarla con mucha rapidez pueden ingresar así, del cual sellada la masa, al microondas por 20 o 30 segundos. Si no, si tienen todavía un poquito más de tiempo lo pueden hacer. Voy a mostrarles con una pequeña porción. Ahora, les voy a ayudar con una esteca para retirar un poco. Fíjense cómo llega la masa que es original. Está porosa, ¿sí? Porosa. Eso es parte de, eso es normal. No significa que nos tenga que quedar así. Nosotros lo que vamos a hacer es retirar un poco de esta masa la masa. Y vamos a ayudarnos con un poquito de manteca vegetal hidrogenada en las manos. Y vamos a empezar a amasar sobre nuestro propio eje con la parte interna de la pan. ¿Ok? No estiramos alargando porque no queremos que ingrese aire. Y miren. Tenemos una masa súper lisa. ¿Ok? Así toda la masa. Si en caso hemos utilizado el proceso de llevarlo al microondas, recuerden que tienen que amasar toda, toda, toda la masa a partir de la bronzancia en su totalidad. Porque al ser, al haber tenido calor, necesita amasarse para poder activarse. Y esto lo vamos a dejar por aquí. Porque ya tengo ya aquí una avanzada. Fíjense cómo, cómo está. ¿Ven? Totalmente lisa, sin problema, no tenemos corosidad. ¿Ok? Siempre protegida, por favor, con una bolsita o film para que no tengamos problemas. En esta oportunidad vamos a trabajar con maqueta. Yo voy a utilizar manteca para forrar con manteca con la maqueta. ¿Por qué? Porque necesito que se adhiera bien. Voy a ser generosa llevando la manteca. Necesito que se adhiera bien y que si por A o B yo me equivoco, puedo retirar la masa sin problema. La otra opción es que podemos utilizar agua. ¿Sí? La diferencia es que cuando pegamos con agua se va a adherir tanto que a veces es difícil o se lleva de vuelta un poquito la maqueta. ¿Ok? La tenemos bien embalornada. ¿Listo? Y la vamos a reservar. Vamos a dejarla un ratito acá. Y vamos a empezar. Vamos a retirar una pequeña porción. Yo necesito aproximadamente unos ochocientos cincuenta o ochocientos gramos. Lo que me queda, recuerden, que siempre va a ir protegido. ¿Sí? A veces pasa que me comentan que la masa se forma o se le forma una especie de costra, ¿no? De corteza. Y es porque la dejaron abierta. Para activarla, simplemente, como ya está amasada previamente, voy a bolearla solamente un poquito. ¿Sí? Si voy a forrar el redondo, voy a formar una bolita. Si voy a estirar cuadrado, voy a formar la masa en esta misma forma. ¿Sí? Voy a agregar un poquitito de azúcar impalpable, puede ser maicena, cualquiera de los dos. Y con un rodillo, voy a empezar a estirar siguiendo la forma de mi masa. En este caso, redondo. Mientras que esté pequeño la bola de masa, voy a aprovechar y voy a maularlo de esta forma, cuando todavía está pequeño. Conforme va creciendo, si me dificulto un poquito, levanto de esta manera. Es cierto que la masa elástica requiere de un poquito más de fuerza aleja. Estirar, justamente por su textura, por la elasticidad que tiene, tiene mayor contenido de goma trabacante. Pero es cuestión nada más de práctica. Giramos y nuevamente. Recuerden que para estirar la masa elástica, vamos a considerar el alto de nuestra maqueta y el diámetro también. Estirar, sigo estirando. Fíjense cómo se va a ir formando de a pocos el círculo. Siempre procurando que sea... No se forman burbujas y si les hubiera sus mínimas. Ya se va formando cada vez mejor el círculo. Cada vez me va a costar un poquito más levantarlo solo a sol. Yo necesito levantarlo siempre con el rodillo, ¿ok? Siempre con el rodillo. Con el rodillo evito de que se formen los famosos fantasmas en el máximo. Esos fantasmas deformes que se suelen formar cuando lo levanto con la mano. Es mucho más fácil de ahí. Un poquito más y listo. Recuerden que si forramos con blanco, la cubierta no debe ser tampoco tan gruesa, pero tampoco muy delgada para que no trasluste. Y acá se acabamos. Fíjense con qué facilidad también puedo trabajarla. No se pega demasiado. Yo quiero verificar siempre que esté al mismo nivel. Puedo hacer esto o en todo caso trabajar con los topes de rodillo. A ver, vamos a ver. La diferencia es que esta masa, justamente por ser elástica, me va a dejar trabajar con una facilidad. Ya nos falta poquito. Un poco más de aquí. Y listo. Entonces recojo. Con mucho cuidado. Lo dejo recostar aquí. Y paso a mi maqueta. Levanto con cuidado. Y lo voy a desenrolar. Como un poquito. Y lo primero que voy a hacer es con un poquito de manteca vegetal hidrogenada, me voy a los bordes. ¿Por qué? Porque quiero evitar que se desprendan y que empiezan a correr. Y empiezo a acomodar. No jalo. Aunque parezca que lo hiciera, no jalo. Lo que estoy haciendo es adherir la masa. Abro un poquito y adhiero. Como tiene manteca, es mucho más fácil. Trabajar con blanco es también todo un tema, chicas. Así que recuerden que tienen que hacerlo con un poquito de paciencia. Y si en caso el calor, un poquito de maicena, de azúcar aquí, si en caso el calor está premiando mucho, utilicen un poquito de maicena o de azúcar en las manos para que esto no afecte a la masa. Estiramos aquí un poquito. Abrimos. Y siempre vamos a ir presionando. ¿Sí? Un poquito más. Abrimos otro poquito más. Fíjense la facilidad que tiene esta masa. La versatilidad también que tiene. Vengo con un malizador aquí primero. Vamos a colocarlo aquí. Y vamos a presionar un poquito. ¿Sí? Vamos a retirar un poco. Antes de seguir. Para que la masa no nos notara. Vamos a retirar aquí. ¿Sí? Nuevamente presiono. Tengo como actualizador. Presiono aquí. Y voy a retirar. Un poquito más. ¿Sí? Ahorita vamos a corregir. Y seguimos. Abre un poco. Siempre abro un poquito antes de bajar. ¿Sí? No jalo. Porque si jalo. Voy a maltratar los guapas. ¿Ve? ¿Ve? Listo. Vamos aquí. Me ayudo con otro alizador para no marcar arriba. ¿Verdad? Si tengo corta pizza. Lo puedo hacer con corta pizza. El retirar el excedente. Y no con una esteca. No como esta. En este caso. Yo lo trabajo con la esteca. Porque la esteca. Porque no tiene los costados del corta pizza. No daña la masa. No daña la masa. Lo estoy haciendo aquí. Esto nuevamente lo guardamos. Y nos falta un poquito por acá. Y siempre bajando un poquito para retirar los bordes. Los excesos. Otro poquito de azúcar impalpable. Para que más que nada nos ayuda de aislam. ¿Ya? Una. 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 Y solamente en el caso de la maqueta voy a hacer esto. Solamente para la maqueta. Fíjense. Y con una tijera. Un poquito más grande que la mía. Van a retirar los excesos. Solamente para las maquetas de excesos. ¿Ok? No estoy haciéndolo hacia adentro. O hacia arriba. Y fíjense que fue muy fácil forrar con más enlace. Como siempre les digo. El. Truquito. Por decirlo así. Está en amasar. Si no amasamos bien. Con paciencia la masa. No podemos obtener esa. 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 Esa masa tan lisa y tersa que queremos. Listo. Porque se pasa acá. Si por ejemplo. Como aquí. Me ha faltado pegar un poquito. Puedo utilizar un poquito de manteca. Listo. El último retoque. Estos son los bordecitos que siempre nos quedan. Y nuevamente. ¿Ven? Ya está. Ya está. Nuevamente. Procuren hacerlo siempre con un alizador. Arriba. Sin presionar demasiado. Solamente para que no se mueran. Y ya está. Me la vamos a poner aquí como presentación. Para que vean. Voy a pasar la maqueta. Hacia una base. Y listo. ¿Ven? Espero que les haya ayudado. Espero que hayan sido despejadas sus dudas con respecto a la masa elástica. Y no se olviden de seguirnos siempre en la página de Estratelo para más vídeos. ¿Ok? Que tengan un lindo día. Sin presionar el de Stratu Collegфa. Sin presionar las niñas. Consejoブloque para la Junja de la China. Un tanto que formate de la Laqda. En el famoso de Trabajo detrime. Gracias por ver el video.